buenos días mi nombre es iban merlano y a continuación voy a explicar la solución de la actividad que nos ha dejado profesor nadie en clase minería de datos en la formativa número 2 en la cual consiste pues en aplicar estos estos dos procesos el proceso de cleaning que es la tarea número 1 y la tarea número 2 es aplicar el proceso de transformation qué es lo que hay que hacer básicamente en la tarea número 1 vamos a recibir como entrada los valores que están en este archivo csv que hay todos estos valores a estos 104 bueno 103 puntos que hay aquí en este archivo csv vamos a meterlos como entrada para poder hacer respectivo proceso ok entonces básicamente vamos a hallar los valores atípicos como se hallan los valores atípicos vamos a usar el método de la división estándar no vamos a usar el show en e sino es de la división estándar y como salida como salida vamos a graficar ese proceso en la cual hemos encontrado los outliers es decir los valores atípicos pues en nuestros datos vamos a graficar esa esa relación ese procesamiento en la cual hemos aplicado y ver qué relación hay entre los valores sin procesar y los valores limpios ok es decir básicamente vamos a graficar los valores sin procesar y los valores limpios y posteriormente he añadido a mi actividad una actividad una gráfica en la cual hago un versus entre estos dos para comparar bien como que esa relación y ver y ver la cantidad de un layer que hemos recibido sin procesar los datos sin procesar y después vamos a comparar también cómo ha quedado esa relación de los datos después que hemos limpiado esos datos sí entonces este es el punto número uno el punto número dos simplemente consiste en usar el análisis de componentes principales ok hay varios punticos bien interesantes pues el número uno simplemente consiste que sobre la sobre la línea de los datos sin procesar vamos simplemente a dibujar pues unas direcciones a la dirección pc1 y pc2 ok que estén centrados en el centroide de los datos sin procesar y posteriormente vamos a hacer lo mismo con los datos limpios y después vamos a estimar los valores y para los puntos menos 2, y y 7, y que para los datos sin procesar y para los datos limpios también ok y por último vamos a aplicar que observamos en relación sobre este punto ok vamos a empezar como herramienta de trabajo he decidido utilizar jupiter porque bueno ya no quise con google colab porque he descubierto esto descubrí que en google colab los gráficos no salen con buena calidad a veces pero aquí en jupiter los gráficos si salen con buena calidad y bueno o sea en jupiter es como que más fácil documentar y así y hacer todos estos procesos de la ciencia de datos un poco más fuerte aquí en jupiter que google colab la verdad bueno mi grupo está conformado por guillermo leal mi compañero camilo lave y mi compañero mauricio prieto ok bueno vamos a empezar de primero he decidido importar estas librerías ya que son súper claves claves y nos ayuda pues en el proceso de aplicar toda esta práctica que vimos en la teoría en clase sirve mucho para aplicarlo aquí en la práctica decidí importar la librería de pandas que es la que pues o sea esta trabaja con las estructuras de datos y análisis de datos el más propio simplemente consiste en que nos va a facilitar para poder graficar esa solución ok el ese color ok aquí vamos o sea del sub módulo descomposición de ese escaler de la o sea de la librería ese color vamos a importar esta clase que se llama psa que nos va a ayudar más que todo aquí pues en el segundo punto si puedes hacer todo ese proceso de las direcciones y todo y todo lo demás súper clave este es de psa claro en el sub módulo de descomposición de ese color bueno y posteriormente pues importar la librería que simplemente es aquella que contiene las operaciones numéricas y súper excelente o sea súper buenísima entonces vamos a aplicar estas estas librerías aquí en la actividad de primero lo que hacemos es algo sencillo es simplemente vamos a abrir el archivo csv que nos proporciona el profesor y vamos a crear un data frame ok como hacemos eso simplemente yo aquí las signos datos igual pd es decir a pandas punto read csv llama esta función le pasó como parámetro la ruta en la cual se encuentra ese archivo csv en mi caso como yo lo tengo aquí mismo entonces nomás le pongo el nombre listo ya ok bueno ya posteriormente a eso aquí tenemos media igual datos punto min o sea que hacemos aquí simplemente lo que hacemos es es hallar la media si la simplemente llamamos a la función min y es decir todos los datos que contiene datos o sea a todos estos datos que contiene esta variable datos si pagar la redundancia va a hallarle la media si con simplemente llamar esta función min es súper o sea son o sea este son métodos que contiene la librería pandas si que nos facilita mucho aquí posteriormente vamos a hallarle la desviación estándar bueno a los valores que se encuentran aquí almacenados en esta variable datos std es el método de la desviación estándar que contiene la librería pandas si ok o sea min y std son métodos de la librería pandas que calculan la media y la desviación estándar en las columnas respectivamente ok o sea en las columnas que contiene nuestro data frame bueno ya posteriormente pues a eso vamos a calcular el umbral si yo le he asignado 3 si o sea este un valor entre 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 1 y 3 bueno yo en el caso yo le he asignado 3 si el umbral y bueno y posteriormente lo multiplicamos por el valor que contiene la desviación estándar ok aquí posteriormente hemos declarado una variable que se llama atípicos que es referencia a los valores atípicos obviamente ok y aplicamos pues una máscara booleana que identifica los valores atípicos que contiene nuestro data frame si o sea simplemente restamos los datos menos la media un segundito que se me está descargando el computador sculpe brofe vamos a conectar el cargador listo ya lo conecte bueno entonces simplemente lo que hacemos es restar los datos menos la media y a eso le hallamos valor absoluto si como le llamo el valor absoluto simplemente pues aplicando esta función abs punto abs punto abs de pandas también es súper buenísima esta librería y dependiendo del valor que nos de esto vamos a compararlo con el umbral si es si el valor es mayor al umbral es un valor atípico si no es mayor no es un valor atípico pues así básicamente calculamos pues el valor atípico comparando si es mayor que el que el umbral bueno ya posteriormente pues aquí tenemos datos limpios que hace referencia a los datos limpios es decir ya no con muchos atípicos si donde hacemos ese proceso de borrarlo y eso porque bueno hay veces donde los valores atípicos afecta hay veces donde no si hay que tener cuidado con eso entonces aquí que hacemos básicamente lo que hacemos es crear un no data frame este data frame que contiene solamente filas sin valores atípicos así como yo había mencionado anteriormente aquí vemos que yo le he signado el arreglo de datos y dentro de la posición tiene este signo que es ese signo ese signo es negación si o sea que niega la máscara niega esta máscara que está aquí ok entonces que hace esto básicamente verifica si alguna columna en cada fila es verdadera en las máscaras atípicos ok que hace lo niega ok lo niega ya entonces aplicando función punto en y así es como parámetro para poder hacer todo ese proceso de encontrar los valores atípicos y negarlos ok bueno posteriormente pues básicamente aquí tenemos varias funciones de la librería de mapplotplik punto un top hay blog ok esta librería muy súper clave para poder hacer gráficos pues en relación a las operaciones o procesos que estemos realizando si entonces aquí yo decidí separar mi código en varias partes para que fuera más organizado porque si lo tenemos de uno solo es se ve como un espagueti entonces así en más ordenado si entonces esta aquí hace referencia pues a la gráfica de los valores que no están procesados es decir a los valores que al data frame si que contiene los valores atípicos el de abajo simplemente hace referencia a los datos limpios que es este y este aquí hace referencia a los al versus o sea es un es un extra que le he o sea que yo he decidido añadir a la actividad para ver cómo se compara bueno ver la relación más bien si entre los datos sin procesados y los datos limpios ver ver o sea cómo es esa diferencia a nivel gráfico a nivel visual entonces sí que hice aquí simplemente fui llamando pues a varios métodos que contiene esa librería lo que hice fue leerme la documentación de esa librería ver qué método tiene y ver videos en youtube tutoriales y eso le damos aquí a escala ok para hacer ese proceso de crear ya el label o sea el bueno sea el label claro y añadirle a ese label estas propiedades que ven acá abajo le añado un label en la posición x un label en la posición y un título y una leyenda que es la leyenda es un cuadrito chiquito que sale en ese label que ya lo voy a mostrar ya ahora cuando estoy compilando todo la solución que ayuda a identificar pues los punticos ejemplo si yo tengo una gráfica que contiene un montón de puntos o sea yo puedo identificar el color de cada punto que significa usando una leyenda entonces es súper súper interesante de eso es como o sea como como defecto o sea como default me trae un un el color azul a los puntos yo le puedo cambiar eso simplemente pues aquí al escaré añadiéndole un color pero yo quise dejarlo azul para los valores que son los valores que están sin procesar lo que contienen datos atípicos y de color rojo pues lo que están limpios y al final en el versus que yo he querido añadir ver cómo es la relación entre esas dos y identificarlo de una forma más fácil entonces básicamente con el punto show muestro esa gráfica bueno posteriormente he hecho lo mismo aquí con los datos limpios datos limpios en la posición x datos limpios en la posición y y el label ok el color en este caso color rojo esto que significa aquí esto básicamente que recuerden que esto es un data frame y esto es un data frame y como aquí en el ccb vemos x,y entonces cuando es un data frame automáticamente este nombre que tiene este nombre que tiene estos dos variables son asignados allá y por eso es que yo pongo datos en corchetes y pongo x así pues en comillas simple ok porque es un data frame ok entonces vas a traerme los datos que contiene la columna x y la columna y ok entonces eso es lo que significa eso aquí he hecho lo mismo con el data frame de datos limpios pero le añadí color rojo si para que no haya confusión y sepamos cómo diferenciar eso básicamente también le agregué un x label y el label título datos limpios la leyenda para poder identificar bien y para poder mostrar y aquí viene lo interesante aquí básicamente lo que hice fue fue hacer un versus es decir comparar los valores sin procesar con los valores limpios si los datos limpios datos sin procesar ver qué relación hay y para eso yo he asignado el color rojo pues a los datos limpios como dije posteriormente y azul que viene como defecto a los datos normales eso lo vamos a ver cuando esté compilando el programa super interesante y le agregué una leyenda que hay para poder identificar bien eso hacemos simplemente lo mismo llamamos a la función scatter y hacemos lo mismo el data frame datos vas a traerme todos los datos que contiene la columna x y todos los datos que contiene la columna y ok y el label va a ser el dato sin procesar aplicó otro escala pero este escala será referencia a los datos limpios hacemos todo el proceso que hemos hecho con datos pero vamos a añadir el color rojo nos llamamos un x label y le llamamos aquí x y para que haga referencia a x y a y obviamente y aquí en pl tempo total le agregue el título con el versus es un verso entre estos dos la leyenda para poder identificar bien cuáles son cuáles son los puntos de cada aquí y con estos muestros entonces esto es referencia a eso ok ya hemos pasado esa parte bien explicada bien procesado ok y vamos a pasar a la parte también super interesante aquí tenemos esto que es esto hemos declarado una variable que se llama centroide datos sin procesar es decir que hace referencia a los datos que son sin procesar que contienen los valores atípicos con los datos limpios es decir la cual hemos borrado los valores atípicos si entonces simplemente lo que he hecho es declarar esas variables y le he añadido np.min si que hace referencia a lo de acá arriba o sea hallar este la media si punto min bueno bueno y simplemente lo que hago es usando la librería numpy me llamo este método y le paso como parámetro a los datos o sea al data frame datos que hace referencia a los datos sin procesar y le paso un asis de 0 ok o sea es decir que pues básicamente aquí lo que vamos a hacer es calcular los los centroides es decir los puntos medios de los datos sin procesar y los datos limpios limpios perdón a lo largo del eje 0 ok a lo largo de las columnas entonces esto básicamente lo hacemos con los datos sin procesar y con los datos limpios también lo mismo centroide datos limpios np.min datos limpios así es ok bueno posteriormente vemos aquí que hemos declarado también una variable que se llama psa datos sin procesar y psa datos sin procesar punto fit es decir donde en donde lo entrenamos y el psa bueno que significa esto vamos a explicar bien ok a esta variable le asignó esta función sabemos que esta función viene de la librería es escalar del submódulo de 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 composición perdón de composición ok y bueno llamamos ese método ese método y se los signo aquí pues apreciada datos sin procesar posteriormente ya esto contiene algo ok lo es lo que contiene esto simplemente le llamo la función fit que lo que me va a hacer es 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 ajustar los datos si ajustar los datos si ajustar los datos utilizando ese método y como parámetro le paso los datos o sea el data frame de los datos sin procesar entonces en conclusión simplemente aquí aquí lo que hacemos es es crear dos objetos psa uno para datos sin procesar uno para datos limpios y simplemente vamos a ajustarlos utilizando la función fit ok entonces hacemos lo mismo con datos limpios psa datos limpios es igual le hacemos la función psa y el psa datos limpios ajusto esos datos como parámetro le paso el data frame de los datos limpios que está acá arriba ok ok bueno aquí tenemos ya esos dos objetos psa entonces posteriormente aquí tenemos otro otro otra 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 parte en la cual tenemos dos bueno son cuatro variables si porque aquí en python este uno puede hacer una asignación doble así con coma si bueno entonces vemos que tenemos psa uno psa uno datos sin procesar y ps2 datos sin procesar le asignó la variable es decir el objeto psa que he creado acá atrás punto components ok bueno como así vamos a explicar bien esta parte aquí obtenemos los vectores de componente principal ps1 y ps1 y ps2 de los datos sin procesar si utilizando el atributo component guión bajo del objeto psa esto lo contiene este objeto aquí es por eso que es súper súper clave este objeto porque nos ayuda a poder implementar lo que hemos visto en la teoría si o sea en la parte pues de la propiedad y todo eso bueno ya todo esto lo contiene ya este método de la librería ese calero ok bueno entonces vamos a hacer posteriormente lo mismo pues para los vectores de los compuestos del componente principal psa uno y ps2 pero para los datos limpios sí o sea ps1 datos limpios coma ps2 datos limpios es igual a psa a psa datos limpios al objeto psa datos limpios que que es el que está aquí sí que ya se le ha ajustado los valores pasándole como parámetro los data frame bueno 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 los datos que contiene el data frame datos limpios sí y llamamos simplemente el atributo este atributo que está simplemente acá implementado en el en el objeto psa sí y así simplemente obtenemos los vectores de componente principal psa uno y psa dos este para los datos sin procesar y para los datos limpios utilizando utilizando este atributo sí bueno súper interesante es posteriormente vamos a hacer todo ese proceso pues de la gráfica ver esos esos vectores de componente este bueno o sea tanto como psa un como tanto como tanto como el de el de pc uno perdón y el de pc dos pero para los los valores sin procesar y para los datos limpios ok o sea que en total serían cuatro vectores a dos para datos sin procesar y y dos para datos limpios ok entonces vamos a graficar eso bien chévere con flecha y todo indicando que son vectores obviamente utilizando la función la floppy eso también se puede hacer entonces básicamente o sea que o sea que que hacemos aquí bueno simplemente básicamente vamos a hacer lo mismo vamos a llamar a la función punto scutter y vamos a pasar los datos del data frame datos de la columna x y la columna y ok ok esto hace referencia pues a los datos sin procesar y posteriormente vamos a llamar otra vez la función punto scutter pero esta vez para los datos limpios y que me traiga los valores que están en el data frame en la columna x y en la columna y así como vemos aquí label datos limpios perdón ok entonces aquí hay una función nueva que se llama punto punto keyword que significa esta función aquí es donde vamos a hacer ese proceso de los vectores si simplemente le paso los centroides sin procesar ok punto centroides sin procesar y le paso posteriormente el pc1 si de los datos sin procesar donde están estas variables están acá arriba si recordemos aquí que así no ha sido el proceso de asignación ahí arriba simplemente le pongo una escala de 3 si eso para que se note como que pues el volumen del vector si este lo quise representar con el color rojo y obviamente hace referencia a pc1 de datos sin procesar ok posteriormente vamos a hacer lo mismo con datos sin procesar pero hace referencia a pc2 llamamos simplemente la función keyword y le pasamos el centroide datos sin procesar datos sin procesar si que está acá arriba otra vez el mismo pero esta vez no le pasamos el de pc1 sino el de pc2 o sea que sale el que es aquí si el de pc2 le pongo también otra vez una escala de 3 esta vez un color azul para identificarlo de forma diferente y el label que hace referencia a pc2 datos sin procesar si después hacemos lo mismo con datos limpios hacemos todo ese proceso me llamo al centroide datos limpios que está aquí llamo al llamo pues al como se llama al pc1 de los datos limpios y al pc2 de los datos limpios también pero eso sí lo vamos a hacer de forma separada no es el mismo obviamente le pongo otra vez escala de 3 y con distinto color este si lo quise identificar con color eh eh naranja si y el otro con color verde entonces y en el último hacemos simplemente la misma historia que hemos hecho con los demás llamamos al centroide de datos limpios llamamos llamamos al al a esta variable de aquí que es que hace referencia al de pc2 datos limpios si le vamos a a colocar una escala de 3 y en este caso un color verde para poder identificar lo mejor y el label aquí creamos la leyenda llamamos a la función xlabel para que haga referencia a la cual osea a la posición x y posición y y le llamamos un title osea un título de análisis de pc la nota gráfica y punto show para poder mostrar ese comportamiento que ha tenido cada componente osea en la cual lo que nos ha asignado el profesor aquí entonces aquí en esta parte posteriormente que vamos a hacer aquí vemos una función que se llama estimar y que significa vamos a hallar este este valor de aquí osea es decir vamos a estimar el valor y para los puntos menos 2, y y 7, y aquí para los datos sin procesar como también para los datos limpios entonces simplemente aquí lo que he hecho es definir una función llamada estimar y ¿si? que este estima el valor de y en función de x las componentes principales y el centroide entonces simplemente pues lo que hago es recibir como parámetro x aquí pues el componente principal y el centroide ¿ok? y básicamente lo que hago es estimar eso pues aplicando simplemente esta fórmula ¿si? osea simplemente me agarro al centroide en la posición 1 más bueno pues aquí en pues en en paréntesis que hace referencia a la pues a a la a la a la a la que estoy recordando bueno hace referencia a cuando se tiene que hacer una operación de primero y después otra operación de segundo eso es la prioridad de los operadores ¿si? eso es la prioridad de los operadores entonces bueno este posteriormente aquí dentro de de paréntesis pues simplemente colocamos el componente principal en la posición 1 entre el componente principal en la posición 0 y es y eso eso lo vamos a multiplicar básicamente con el valor de x que le pasemos menos el centroide en la posición 0 esto se multiplica con este valor y el resultado que nos genera esto lo sumamos con el centroide osea el valor centroide en la posición 1 ok aquí básicamente hemos declarado dos variables x.1 y x.2 ¿si? osea ¿porque x.1? si porque hace referencia pues aquí pues da x.1 que es este y x.2 queda se referencia a este ok menos dos y siete entonces bien le asignamos simplemente eso entonces bueno este posteriormente ¿que vamos a hacer? lo que vamos a hacer es calcular los valores estimados de y para los puntos eh osea dados osea lo que nos ha a lo que se nos ha asignado que es menos dos coma y y siete coma y ok empleando la función estimar y entonces simplemente lo que hago es pues me he declarado una función que se llama bueno no una función perdón una variable que se llama y estimado eh sin procesar punto uno y y estimado sin procesar punto dos como así es decir que este este punto de aquí voy a estimar el valor de y tanto para los datos eh limpios como los datos sin procesar pero recordemos que serían cuatro veces ¿y por qué cuatro veces? porque menos dos coma y para los datos limpios y para los datos sin procesar y siete coma y para los datos limpios y datos sin procesar es decir que son cuatro entonces simplemente lo que hago es a esta variable de aquí la función que he creado que he definido acá arriba le paso como parámetro x punto uno le paso como parámetro eh eh la variable que hemos declarado acá arriba que hace referencia al pc uno de los datos sin procesar que se encuentra aquí y le paso simplemente también el centroide que se encuentra acá arriba ok así como hemos declarado en los parámetros entonces este x punto uno que es es este valor menos dos ok hacemos lo mismo también para los datos sin procesar también otra vez eh punto uno ok es decir dos veces este o sea uno de estos es para datos sin procesar y datos limpios y uno de estos es para datos sin procesar y datos limpios también cierto entonces aquí simplemente lo que hago es me llamo este eh el otro valor x que es 7 lo pongo como parámetro aquí en la función estimar y le paso el pc1 de los datos sin procesar y el centroide eh sin procesar ok y simplemente aquí me calculo esto posteriormente hago para los datos limpios lo mismo me llamo pues me llamo pues a la a la función que eh que he definido arriba que se llama estimar y le paso como parámetro el el punto x eh número uno que es menos dos le paso el pc uno de los datos limpios el centroide de los datos limpios y posteriormente lo mismo la misma historia pero con el punto número dos que es siete entonces aquí y otra variable y estimado limpios eh punto dos función estimar y le paso como parámetro x punto dos y el pc uno datos limpios y el centroide de datos limpios bueno aquí básicamente lo que hago es imprimir esa solución ¿no? es decir eh aquí imprimo simplemente los valores estimados de y para los puntos en la dirección de pc uno ok en ambos conjuntos de datos tanto como lo de sin procesar como los datos limpios ¿sí? entonces simplemente lo que hago es imprimir eso para poder ver eh la solución eh que se nos ha dado o sea que se nos ha dado ¿sí? es decir los valores estimados entonces simplemente aquí organizadamente eh pongo pues un mensaje un mensaje que me diga valores estimados de y para los datos sin procesar entonces ok eh el punto menos dos coma y y llamo la variable de esta variable y estimados sin procesar punto uno y estimados sin procesar punto dos también lo mismo pero con el punto siete o sea siete coma y hago lo mismo con los datos limpios la misma historia prim eh punto menos dos coma y me llamo esta variable de aquí que hago simplemente el mismo proceso de todo eso que están acá arriba y lo mismo con el punto siete coma y estimado eh y estimados limpios punto dos ok bueno entonces vamos a a correr esto de aquí lo estamos corriendo vamos a ver vamos por aquí aquí falta este aquí falta este este falta este y este listo perfecto entonces aquí ya hemos graficado hemos corrido ya todo la solución vamos a analizar cada gráfica y ver la diferencia que hay que es súper interesante aquí vemos la gráfica de los datos sin procesar vemos que son varios datos es decir son ciento tres puntos que hay pues en el ccb si que hemos asignado en el data frame datos estos son los datos sin procesar si aquí vemos que hay pues o sea bueno eh aquí notamos básicamente que hay datos que están en conjunto si pero también notamos que hay datos que están alejados que se conocen como los como los valores atípicos perdón los outliers entonces vemos que hay varios outliers es decir los outliers no siempre son malos pues también también pueden ser buenos pero hay que tener cuidado con eso si porque muchas veces nos o sea nos puede estar afectando esos valores atípicos otra vez no entonces aquí vemos la gráfica de los valores sin procesar con los valores atípicos vemos que un conjunto aquí un conjunto y vemos valores atípicos acá arriba una forma eh visualmente y gráficamente clara si o sea se ve que hay puntos que no están coordinados con un conjunto normal de abajo y bueno esta leyenda que simplemente hace referencia al punto o sea el color bueno la posición x ok y y x entonces bueno listo listo perfecto aquí aquí vemos los datos sin procesar ahora que pasa si vemos la gráfica de los datos limpios que ve o sea este que podría pasar si o sea que podría pasar ok ok vamos a ver la gráfica de los datos limpios datos limpios aquí vemos que ha mejorado si incluso vemos que la dirección de los o sea del conjunto eh se encuentra un poco como que un poco más inclinado ya de grados si aquí pero claro aquí podemos notar que hemos eliminado la mayoría de los valores atípicos sin embargo se ha quedado uno solo acá arriba está aquí que se encuentra entre entre es este de aquí es este de aquí es este de aquí está en pues la coordenada 12,5 un poquito más arribita diseño de aquí 12,5 ok y bueno vemos aquí que el conjunto estos son valores del ccb si vemos que se han eliminado ya porque hemos aplicado aquí la negación aquí negación es decir que cuando me obtenga un verdadero que me la aplique una negación y pum borremos los atípicos si de ese data frame super interesante entonces aquí tenemos el conjunto con valores atípicos eliminados sin embargo se nos ha quedado uno acá arriba claro si y bueno allí vemos si si nos afecta en el proceso o no nos afecta en el proceso si o sea eso es para analizar y tomar decisiones pues pues una empresa es muy importante ok entonces aquí vemos que obviamente es la misma medida este punto se encuentra bueno si nos vamos para aquí al ccb vamos a encontrar ese ese punto ese valor ese punto como hay demasiado y puede identificarlo pero visualmente vemos que este se encuentra eh a ver si colocamos aquí recto como entre 9, algo 9, algo y 5, algo este este de aquí entonces aquí vemos que vemos cuántos valores atípicos varios valores atípicos si acá arribita pero ven que se ha borrado la mayoría solamente se nos quedó uno solo entonces vemos una diferencia y y la diferencia es notable si o sea porque aquí vemos varios valores atípicos es decir los datos es decir los datos sin procesar y acá abajo vemos los datos limpios vemos que se ha eliminado varios valores atípicos gracias a esta implementación que hemos aplicado aquí super clave y gracias pues a las librerías que hemos importado ok entonces vamos ahorita mismo ver el gráfico de la relación entre esos dos es un plus que le he querido pues añadir al trabajo y también el plus de graficar las direcciones usando el maplo pit si entonces ya lo de bueno ya ya lo de los los vectores lo voy a mostrar ya posteriormente después de esto entonces vamos a analizar bien el gráfico aquí entonces aquí vemos algo sencillo vemos aquí los datos limpios es decir los datos limpios son estos mismos verdad y los datos sin procesar este es un versus para poder comparar estos dos datos si entonces vemos que los valores atípicos se encuentran pues a una distancia más lejana que en relación con el conjunto que se encuentra acá abajo no los valores atípicos aquí los he identificado con el color pues azul y los datos limpios con el color rojo entonces si vemos la diferencia que los valores atípicos están en distancia o sea tienen una distancia lejana del conjunto normal de datos que están acá verdad aquí vemos es decir esta es la gráfica individual o sea gráfica individual es el output de la actividad aquí pero vemos básicamente aquí la relación entre esos dos ok ver es decir vemos que los datos sin procesar se encuentran más lejanos que los datos limpios más sin embargo tenemos este valor citó aquí que se nos ha quedado como valor limpio claro y todo eso lo vamos a implementar ahora acá pues en toda la solución que vamos a mostrar posteriormente sí súper interesante esto bueno está la leyenda esto lo que me refería pues a la leyenda ok para poder identificar el color de los puntos bueno posteriormente vamos a mostrar la gráfica del análisis de psa sí aquí bueno básicamente le he querido agregar bueno graficar los vectores de de o sea básicamente sobre del pc 1 y 2 tanto para los valores limpios y los valores sin procesar ok simplemente graficado aquí los cuatro vectores aplicado todo el proceso que hemos explicado pues anteriormente usando pues el atributo component del objeto psa y así allá el pc1 el pc2 pc1 y pc2 de los datos limpios y los datos sin procesar entonces básicamente aquí vemos los datos limpios sí y los outliers sí aquí vemos las direcciones de los vectores o sea es decir lo este los vectores de pc1 y pc2 tanto para los datos sin procesar tanto para los datos limpios ok entonces pues aquí básicamente lo he querido por representar pues cada uno de color distinto para poder identificar lo mejor aquí aquí vemos el vector de pc1 de datos sin procesar aquí vemos el vector de pc2 de datos sin procesar este es el pc1 de datos limpios sí pues aquí vemos la dirección obviamente claramente y aquí básicamente vemos pues el de datos limpios es decir aquí vemos los vectores de los componentes principales de pc1 y pc2 sí de los datos limpios y procesar y vemos que tiene una relación casi igual sí o sea solo que bueno aquí lo aquí lo vemos aquí básicamente lo hemos centrado en el centroide sí sí en el centroide y hemos dibujado esos componentes súper interesante no entonces este es el análisis pca sí pues añade básicamente añadiendo le un poco más de diseño cosas pues a la gráfica para que tanto en el tema visual se entienda más la solución sí entonces bueno aquí tenemos básicamente la gráfica de los cuatro vectores de componentes ok súper clave entonces vamos a proceder pues a ver la solución de los valores estimados ¿sí? básicamente aquí hemos hallado pues el valor de y y y x es que digo el valor de y disculpa de los puntos menos 2,y y 7,y tanto para los datos limpios como para los datos sin procesar vemos que el punto 2 menos 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 12,58 ta 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 un valor grande grande pues después de la coma punto 7,y 22,60 esos son valores y pero para los datos sin procesar ok aquí vemos para los datos limpios menos 2,y menos 5 y 7,y el valor de 13,20 bueno que podemos observar aquí básicamente en los datos sin procesar lo que observamos es que el punto menos 2,y la proyección en la dirección de PC1 resulta en un valor estimado de menos 12,58 si aquí vemos bien claramente eso y resulta en el otro punto también pues un valor de 22,60 eh 22,60 casi bueno eh prácticamente si lo redondeamos eh es punto es punto 61 no y bueno aquí simplemente vemos una proyección en la dirección de PC1 pues un valor estimado de pues de menos 5,32 en este punto y 7,y un valor estimado de 13,20 bien entonces bueno nosotros comparando los valores entre los datos sin procesar y los datos limpios básicamente vemos que las estimaciones de y son diferentes si o sea como así ya que bueno o sea vemos que hay una diferencia si y básicamente esto sugiere que la limpieza de los datos puede haber afectado a la proyección de los datos en la dirección de PC1 si los valores estimados eh de los datos limpios son en general más pequeños que los valores correspondientes de los datos sin procesar esto puede ser indicativo de que los datos limpios eh son los que tienen menos variabilidad en esta dirección o que los valores atípicos han influido en la proyección de los puntos en la dirección de PC1 en los datos sin procesar ok entonces pues allí vemos y aplicamos eh ese concepto de que a veces los datos atípicos eh pues influyen otras veces no influyen si o sea es por eso que hay que tener cuidado en eso ok entonces los valores atípicos han influido en las proyecciones de los puntos de la dirección de PC1 en los datos sin procesar ok entonces pues básicamente pues al eliminar los valores atípicos es decir con los datos limpios que hemos hecho si esto parece haber una influencia en las proyecciones de los puntos en las direcciones de PC1 lo que se refleja en los valores estimados de y ok entonces pues aquí vemos y observamos la diferencia que hemos obtenido entre 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 los valores sin procesar con los valores limpios ok entonces vemos que ha habido una influencia si en los datos limpios cuando hemos eliminado esos valores atípicos hemos visto una una influencia en las proyecciones de los puntos de la dirección de PC1 si hemos visto eso entonces pues esto ha sido todo la explicación y la solución de nuestra actividad de minería de datos formativa número 2 implementando estos dos procesos súper interesante súper clave y bueno muchas gracias por la atención profe gracias por ver el video y nos vemos en un siguiente video chao chao muchas gracias y esto ha sido todo chao 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 Gracias.